tradicionalmente nosotros hemos conocido algunas formas de contratación y para ello tenemos, por ejemplo, los contratos, los tradicionales contratos por servicios profesionales, la intermediación, tenemos la tercerizadular y tenemos la subcontratación. Dentro de estas formas tradicionales que nosotros conocemos de contratación, de la mano de obra y de servicios, procura o construcción de obras, nosotros vamos a encontrarnos en algunos casos con lo que nosotros, o lo que se denomina, lo que nosotros conocemos como las zonas grises o esa zona más perumbrosa del derecho del trabajo, donde no se tiene muy claro si se trata de la simulación de una relación de trabajo o en efecto corresponde a un contratista independiente.